Fíjense en estas imágenes y en este individuo que tranquilamente está paseando en una gasolinera en plena noche. ¿Está dando una vuelta? No, se dispone a reventar una de las aspiradoras. No es este el único objeto de deseo de este amante de lo ajeno, porque le vemos ensañarse también con otra máquina a continuación. En las imágenes que difunde en su Instagram la gasolinera Alameda Express y su propio gerente nos confirma que ni una ni dos, sino hasta tres veces en la misma semana, este delincuente se dedica a ocasionar daños en su establecimiento. Esta última semana, tres veces, un miércoles, un sábado y un lunes, y dos de esos días ha sido la misma persona, porque por el modus operandi que tiene y la vestimenta sabemos que la misma persona no la tenemos lógicamente identificada, pero nos da mucha rabia el tener que ver todas las mañanas que se han abierto un aspirador a la otra y dejar de dar un servicio a los clientes y estamos la verdad que un poco desprotegidos. Y decimos daños porque no se logra llevar ningún botín, pero si reventar un material que luego tiene que ser reparado, me ocasiona, según Fernando Ochoa, perjuicios evidentes para su negocio y para el servicio que dan a los clientes. Desde este verano nos han robado ya varias veces, nos han abierto las aspiradoras, es verdad que no se han llevado nada porque tenemos un sistema muy seguro de recaudación y nunca consiguen nada, pero es verdad que el deterioro que hacen a las instalaciones es grave, de hecho esta aspiradora estuvo dos meses cerrada porque rompieron la puerta a martillazos y no este verano, y no había repuesto, pues hasta que llegó no la pudimos utilizar. Las visitas de este y otro tipo de delincuentes que cometen este tipo de hurtos están, asegura Ochoa, a la orden del día y se convierten en habituales en un polígono como es el polígono de Lenares. Pues mira, si es verdad que tenemos un grupo de empresarios de aquí, del polígono de las empresas, y si es verdad que hace dos semanas también robaron en un par de naves, no sé tampoco ni cuantías ni nada, pero sí sé que han venido y han abierto y se han llevado material. Los empresarios, por lo tanto, piden más seguridad en la zona, por lo menos mayor presencia policial, que por lo menos les quite las ganas de hacer de las suyas a estos amantes de lo ajeno. Bueno, pues sí, pues es verdad que se debería de reforzar un poco el tema de la vigilancia, ya tanto sea con policía local como Policía Nacional. Sabemos que es muy difícil porque los malos ya se cuidan la ropa para la hora de que no sean pillados, pero es verdad que aquí estamos bastante... Desde la Policía Nacional no les constan denuncias de este tipo de actuaciones delictivas. Gracias. 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 Gracias.